¿Qué es el convenio de los trabajadores agrícolas? ¿Qué es el convenio de los trabajadores agrícolas? ¿Qué es el convenio de los trabajadores agrícolas agrícolas? El que podamos garantizar y articular la participación de los gobiernos municipales en la revisión y la atención de las familias de los jornaleros agrícolas. Que podamos en conjunto con los productores agropecuarios también eficientar, como ha mostrado toda su voluntad y disposición, eficientar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.